Manos consagradas al servicio del Señor En el pan y el vino nos entregan a Jesús En el pan y el vino nos entregan a Jesús Manos que predican con la fuerza de oración Se alzan hacia el cielo suplicantes del amor Se alzan hacia el cielo suplicantes del amor Manos generosas, manos del pastor El misterio llevan Manos del pastor muestran el camino Manos del pastor ungen y bendicen Manos del pastor Manos que se imponen para conceder perdón Se dan al hermano transmitiéndole su don Se dan al hermano transmitiéndole su don Manos que conducen por las sendas de veredad Acogen al pobre y saludan con la paz Acogen al pobre y saludan con la paz Manos generosas, manos del pastor El misterio llevan Manos del pastor muestran el camino Manos del pastor Manos que comparten el trabajo y el dolor Luchan cada día por servir más y mejor Luchan cada día por servir más y mejor Manos que se abren para hacer la libertad De los oprimidos que desean avanzar De los oprimidos que desean avanzar Manos generosas, manos del pastor Muestran el camino Manos del pastor ungen y bendicen Manos del pastor ungen y bendicen Manos del pastor Manos del pastor